La dueña de la franquicia del concurso Miss Universo informó el pasado 12 de mayo que la familia de Miss Universo, la nicaragüense Shanice Palacios, salió de Nicaragua y que la reina de belleza también ha sido exiliada indefinidamente de su país. Anne Hakra Jutatip, en una publicación a propósito del Día de las Madres, agradeció a Karen Celeverti, exdirectora de Miss Nicaragua, y mencionó el destierro y exilio que sufrió Celeverti junto a su familia tras el triunfo de Palacios. La dueña del certamen Miss Universo también escribió que Palacios nunca se rindió ante crueles intenciones de ningún autoritario. Poco después la publicación fue editada y se eliminaron estas referencias al exilio de la Miss Universo. Hablamos sobre este tema con la periodista nicaragüense desde Miami, Florida, Leana Astorga y con Juan Carlos Arce, defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, exiliado en Costa Rica. Veamos lo que nos dijeron sobre el exilio de Miss Universo. Leana, Juan Carlos, gracias por esta entrevista. Leana, nuevamente Miss Universo, Cheney Palacios fue noticia internacional por la imposibilidad de regresar a su país, Nicaragua, ahora que la directora de la organización Miss Universo confirmó que Cheney y su familia viven un exilio indefinido debido, dice el mensaje que puso, a las crueles intenciones del régimen en Nicaragua. ¿Qué reacciones ha causado esta noticia? Bueno, imagínate reacciones de mucha tristeza, pero a la vez las frases muy apoyando a Cheney, decía, decía uno de las, yo puse la noticia en mis redes y decía una de las personas que revisaba la noticia, decía, bueno, le cerraron las puertas de su país Nicaragua, que algo es bastante y muy triste, pero se le han abierto las puertas del mundo. Y definitivamente que Cheney se está haciendo un papel muy grande en el mundo entero, yo sé que le van a abrir las puertas, probablemente no ha sido aquí en Estados Unidos, donde está la mayoría de su familia, o también se habló de México, pero definitivamente para ella debe ser muy frustrante, y yo creo que sabiendo ahora esta noticia, podemos ver las imágenes de cuando en Filipinas le dan esa bandera y ella se emociona, porque tal vez ella adentro ya sabía lo que estaba ocurriendo. O sea, está en el momento más importante de su carrera, de su vida, el momento icónico de su vida, donde ha ganado por primera vez haciendo historia un título de la mujer más linda del universo, y todo lo que pasa después de eso, el protocolo es que las mises, ¿qué es lo que hacen? Van a sus países, celebran ese triunfo con sus países, con sus hermanos nicaragüenses que tanto la estaban esperando, y que se le negara ese momento, que se le negara esa oportunidad de ir a su tierra, y para ella debe ser muy triste, ¿no? No volver a pisar esa Nicaragua, nicaragüita amada, que la vio crecer, que la vio forjarse, donde soñó llegar a conquistar esta corona mundial. Esto demuestra una vez más la ridiculez, demuestra lo nefasto que este régimen de Ortega Murillo, que hasta tiene envidia como esta, que no tiene nada que ver con la política, que no tiene nada que ver, ni siquiera ella ha hecho ningún comentario contra el régimen, ni siquiera ella ha sido una cositora, simplemente una verdad nicaragüense, simplemente por sobresalir, por tener el amor y el cariño de los millones de nicaragüenses que la admiramos y la queremos. Juan Carlos, con este mensaje de la directora de Mis Universo se confirma una serie de atropellos contra Cheney y su familia, y también contra Karen Celeberti, quien era la directora de Mis Nicaragua, y cuya familia fue apresada y desterrada de facto, y quien tuvo que cerrar su concurso del Mis Nicaragua. ¿Cuáles son las violaciones de derechos más claras en todo este caso? Definitivamente estamos hablando de al menos media docena de derechos fundamentales que le han sido violados, entre ellos evidentemente la protección estatal, el derecho a circular libremente, el mismo debido proceso, en el caso de Karen Celeberti, el derecho a la propiedad, a la nacionalidad, etcétera. Es decir, con esto el régimen nicaragüense está demostrando que no tiene límites en su acción, que nadie se escapa de la brutalidad y la irracionalidad de su acción, aunque evidentemente esto responde también a una estrategia, a una estrategia represiva en la que cualquier voz que no sea controlada, porque en este caso es eso lo que está de fondo, es la imposibilidad de controlar, de coaptar a Cheney Palacio. Recordemos una cosa, yo quiero dar un dato que a mí me parece sumamente relevante, que horas después de que Cheney gana el concurso en El Salvador, ¿quién es el que llega a la casa de ella en Managua? Nada más y nada menos que Fidel Moreno. ¿Quién es Fidel Moreno? Fidel Moreno es el que se encarga de materializar la orden, vamos con todo. Fidel Moreno es una pieza fundamental en el engranaje represivo. En esa acción, sin duda, hay una intención de coaptar la voz de Cheney, responde a una situación de intimidación. Es decir, el régimen se especializa en intimidar, en amenazar, en mandarte ese tipo de mensaje. Es decir, ¿cómo se sentirían ustedes que a la casa de ustedes llegue apenas Fidel Moreno, no? El brazo derecho de doña Rosario Murillo, un criminal de lesa humanidad. Eso dice demasiado. Y obviamente luego viene una cadena de eventos y estamos hablando, ¿no? De la persecución, del destierro, de la detención arbitraria de la familia de Karen Celiberti. ¿Se pudo confirmar la detención de dos jóvenes artistas que, tras el triunfo de Cheney, estaban pintando un mural con el rostro de ella en Estelí, su posterior condena a cinco años de cárcel? Ese es un tema delicado en este contexto porque las familias evidentemente no quieren hablar, prefieren guardar silencio. Yo sí te puedo decir que está confirmado el exilio de uno de ellos. No te puedo dar mayor información en ese sentido. No estoy autorizado por la familia para poder abordar ese tema porque en este momento en Nicaragua cualquier cosa que digas puede poner en riesgo a las familias. Y precisamente por eso nosotros como colectivo Nicaragua Nunca Más celebramos que al menos Palacios haya podido sacar a su familia del país o a su núcleo más cercano. Pero es cierto que la figura de Cheney, su nombre, noticias de ella, están de cierta manera vedadas o hay temor de compartirlas dentro de Nicaragua. Hace poco había un informe cuando se decía que los medios que siguen, los pocos medios que siguen en Nicaragua funcionando y que no están directamente bajo el control del régimen, ya no publican noticias de Cheney's. Es como que el régimen le tiene una envidia a que otro nicaragüense sobresalga. Es como que ellos quieren solamente sobresalir o ellos o personas que públicamente son adeptos a ellos. Fíjate que te voy a decir una cosa que me llamó la atención del mensaje que dijo la dueña del certamen de Miss Universo. Ella decía que había razones que querían hacerle daño, pero lo dijo de una manera muy disimulada. Y a mí se me hace que recuerda que al inicio se habló de que sí podía llegar, tal vez había unas pláticas con el Miss Universo para que Cheney's volviera a Nicaragua. Y cuando ya ella da ese mensaje, a mí se me hace que puede ser que el régimen le haya dicho, sí, pueden venir, pero Cheney tiene que aceptar o tiene que dar algún mensaje político a favor de la dictadura. Y creo que obviamente Cheney dijo que tal vez que no, en ese momento que ella no va a hacer ningún mensaje político. Y me parece que por ahí viene la parte ya de la confirmación que dice el Miss Universo de que ella y su familia están exiliados de manera indefinida. Pero sí se puede ver que lo que vos me decías, lo que decías hace poco, no solamente con los medios de comunicación, las mismas personas. Yo tengo muchas personas con las que hablamos de Nicaragua y dicen eso mismo. Los mensajes de felicidad o de apoyo a Cheney's o a cualquier otra figura que sobresalga y que no diga abiertamente que siga el régimen, ellos los persiguen. Persigue no solamente a los que lo apoyen, como los que son muralistas, como los que hacen tatuajes, sino al nicaragüense de a pie, a ese nicaragüense cotidiano que pueda dar un mensaje diciendo bravo, qué bueno por Cheney. Recordemos cuando ganó, la gente se desbordó a las calles y ellos no pudieron hacer nada para detener eso. Para ellos, esas manifestaciones de alegría por tener una chavala como Cheney que lo representó y que ganó un certamen internacional. Para ellos fue como un déjà vu del 2018 y es el mayor temor que tiene el régimen. El mensaje del que hablabas de Hakra Jutatib, la directora de Mis Universo, dice que Cheney's nunca se rindió ante el mal y las crueles intenciones de ningún autoritario. Esta frase, ¿cómo se interpreta, Juan Carlos? Es algo de lo que decía Liana, o sea, ¿hubo algún tipo de intento de cooptar a Cheney's, su mensaje o su visita? No tengo la menor duda que hubo presiones por parte del régimen para cooptar la figura y la voz de Cheney's Palacio. Yo no tengo la menor duda que hubo presiones desde un primer momento cuando aparece Fidel Moreno en su casa. Al no lograrlo, evidentemente, el régimen despliega todo lo que sabe hacer bien, ¿no? Todo lo que sabe hacer, perseguir, criminalizar, encarcelar, también como elementos para generar miedo, ¿no? Porque como parte de la estrategia del régimen es generar miedo, arrinconar a la gente de tal manera que las personas se dan. En este caso, tengo la impresión de que no lo lograron y por eso en este momento se confirma pues el exilio de esta joven tan valiosa y una figura tan importante en este momento que además yo quisiera resaltar, Cindy, que esto se enmarca en algo mucho más grande, mucho más doloroso, que es el exilio de más de 740 mil personas. Nunca en la historia de Nicaragua habíamos vivido un exilio tan gigantesco como este. El régimen nicaragüense pasará a la historia como el régimen que más jóvenes, valiosísimos, personas, hombres, mujeres de diferentes edades ha exiliado en la historia de Nicaragua y eso es absolutamente lamentable. Leana, poco después de publicado el mensaje de la directora de Miss Universo y de que la noticia se volviera viral, ella modificó esa publicación, eliminó las referencias al exilio de Celeberti, de Cheney y las familias de ambas y también la referencia al gobierno nicaragüense como autoritario. ¿Qué crees que pudo haber pasado? Bueno, parte de lo que está diciendo también Juan Carlos, recordemos que al final del día es una organización mundial, internacional, donde tienen que al final trabajar y trabajan con otros países que también tienen dictadura, Rusia, China y al final del día yo creo que cuando pone este mensaje no se da cuenta tal vez de que se iba a viralizar tan rápidamente y me parece que quiso como bajarlo un poquito al tono y al final estamos hablando de una organización de belleza que siempre la organización de belleza han han tratado de mantenerse al margen de todos los comentarios políticos. Lo que pasa es que en el caso de Cheney, pues no pudieron mantenerse al margen porque está hablando de una reina que creo que también debe ser histórico, que primera vez una reina que gana un certamen universal y que no puede regresar a su país a celebrar. Juan Carlos, el régimen finalmente anunció su versión del concurso oficial de Miss Nicaragua que le cerró a Karen Celeberti. ¿Qué dice del Estado de las Libertades en Nicaragua? Que hasta un concurso de belleza haya sido cerrado y cooptado por las autoridades. Es lamentable y es una muestra clara de la persecución que existe en el país que se materializa en violaciones a la libre empresa. Nicaragua es un país de economía libre en ese sentido, en teoría. Lo que sí está claro es que en la práctica nada puede moverse, nada puede organizarse y nada puede hacerse si no se cuenta con la bendición de la pareja dictatorial. En ese sentido, por eso vemos a los hijos de Ortega metidos en cuanto negocio pueden meterse. Es una intención no solamente de hacer plata, sino de controlarlo todo. Es que ese es el punto. Lo que mueve a doña Rosario es la intención de controlar todos los ámbitos de la vida de los nicaragüenses y por eso la persecución a la iglesia, porque no pueden controlar lo que pasa en la iglesia. Por eso la creación de este concurso en donde las personas son vistas como fichas. O sea, ahí no son vistas como ciudadanas. Hay una apuesta política de controlar, de que ellas públicamente agradezcan al régimen como lo hemos visto. Es decir, es lamentable. Es decir, es todo menos la generación de ciudadanía. Ahí no hay ningún tipo de ciudadanía ni de ejercicio de derechos. Las personas simplemente son fichas de un juego de poder que es perverso. Leana, ¿y qué tanto éxito o receptividad tendrá este nuevo concurso de belleza del régimen? Reinas Nicaragua se llama. Los funcionarios de gobierno reportan la inscripción de más de mil interesadas en participar. No, no, yo estuve viendo por ahí algunos comerciales. La verdad es que da risa porque es lo mismo que dice Juan Carlos, que no es un concurso de vistas. Esto es un concurso más bien de misandienismo, de ideología, de tener a muchachas ahí donde les laven el cerebro. Otra cosa que muchos nos preguntamos, ¿dónde van a cursar estas muchachas? Porque yo no creo que ningún concurso de belleza serio internacional las acepten como candidatas. Pero bueno, son parte de la payasada que se está viviendo y de la cualidad que se está viviendo en Nicaragua, que estamos quedando de verdad en el mundo internacional en ridículo. Porque es un ridículo ver a estas jóvenes ahí vestidas de rojo y de negro, dando consignas del régimen. Eso te iba a preguntar, pero entonces el gobierno no tiene la franquicia para enviar una candidata a mis universos. Yo creo que por ahora no se ha hablado de eso. Ellos estaban diciendo, yo escuché en lo que publicaron de que estaban diciendo que estaban buscando dónde concursar, pero es que no sabemos qué va a pasar. Pero dudo mucho que un certamen internacional respetado acepte. Juan Carlos, ¿tiene algún costo para el régimen que se oficialice el exilio de mis universos, Janice Palacios? Mira, yo creo que sí. Recordá que desde septiembre el grupo de expertos para Nicaragua viene hablando de una persecución generalizada. Y esto es una muestra de la persecución, de que en esa persecución que es sistemática, que es generalizada, no escapa nadie. Y que incluso los concursos de belleza o cualquier persona que no sea controlada por ellos va a ser perseguida, va a ser expulsada, va a ser criminalizada, va a ser confiscada. Entonces yo creo que esto deja en evidencia la crueldad del régimen, deja en evidencia una vez más que este régimen no tiene límites en las violaciones a los derechos humanos de cualquier persona y queda expuesto ante la comunidad internacional. Y yo creo que esto se suma a que Janice ha sido una persona como muy bien recibida en el mundo entero. En donde ella va, tiene un impacto y es una figura que pesa. Y yo creo que eso le debe estar molestando muchísimo. Aquí cuando estuvo Janice aquí en Sweetwater se le hizo un recibimiento y estuvo un momento cuando cantaron el himno que se emocionó también, estuvo llorando también. Y yo creo que eso hasta ahora ha sido lo más cerca a lo que ha tenido Nicaragua. Ese día fue un encuentro gratis con la comunidad nicaragüense aquí en Sweetwater, en el sur de la Florida. Y a pesar del calor que hace acá en la Ciudad del Sol, ¿no? La gente estuvo desde temprano con sus banderas azules y blancos. Esas fotos quedaron para la memoria de Janice porque yo creo que es lo más cerca que hasta ahora ha podido tener a ese recibimiento de su pueblo nicaragüense que celebra su triunfo histórico como la primera Miss Nicaragua a convertirse la soberana más bella del universo. No hay que perder la esperanza. Y cuando Nicaragua recupere su democracia, cuando Nicaragua vuelva a ser república, pues esa fiesta con Chichero, esa fiesta con Marimba, con todos los millones de nicaragüenses desbordados allá en Nicaragua. Yo en mi mente me lo imagino. Ese momento va a ser un momento de gloria y va a ser ese momento que yo creo que Janice ha soñado. Yo tengo la esperanza que en algún momento se pueda dar ese recibimiento y ese agradecimiento de los nicaragüenses porque Cheney volvió a poner, a brillar el nombre de Nicaragua en alto. Volvió a que el mundo entero se volteara a ver dónde está Nicaragua, la tierra de lagos y volcanes y ahora la tierra que tiene a la mujer más bella del mundo. Gracias. Gracias.